Luchando por su vida en una clínica de Valledupar se encuentra Eduardo José Cabrera de 30 años tras recibir tres impactos con arma de fuego cuando se desplazaba por el barrio primero de mayo de esta ciudad. Según nos cuentan, la víctima sostuvo una discusión con dos sujetos identificados como alias Chucky y alias Jorge Eliezer que según el reporte policial se dedican al expendio de estupefacientes. Las autoridades están tras la búsqueda de dos sujetos que le propinaron tres disparos a Eduardo José Cabrera de 30 años en hechos ocurridos la tarde de este jueves en el barrio primero de mayo de Valledupar. Eduardo Cabrera estaba sentado en un taller de motos cuando fue abordado por los desconocidos y uno de ellos le disparó sin mediar palabras, recibiendo las heridas en abdomen y toras. La víctima fue trasladada hasta una clínica de la ciudad donde su estado de salud es estable. De acuerdo a las investigaciones de las autoridades, los responsables del atentado serían alias Chucky y Jorge Eliezer, presuntos expendedores de estupefacientes que residen en el barrio El Paraíso y las Torres de Nando Marín. Estos hombres, al parecer, habrían sostenido una discusión con Eduardo Cabrera en días pasados en lo que se supone que el atentado sería un ajuste de cuentas. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.